Y la pelota es Morales Valerdi Busca la pelota para acá, se vino otra vez el patito Galmarini Hacía rebotar en Valerdi Gago, sigue Gago La dejaba para Benedetto, rebotaba Benedetto Desde Europa Cuantos años tiene para... Se vino otra vez Morales, que bueno La buscaba Galmarini Muy viragui Valerdi 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 Almenio Rodríguez A veces tener mucho tiempo para pensar en el área Termina siendo más complicado, Gambetta Sí, en este caso me parece que el arquero también lo fue condicionado Ruscullera Correcto, estaba a la lista, muy bien Pere García Javier García Abierto por derecha está Galmarini Vendrá al centro, Galmarini Valerdi Morales Morales Sigue cachete Valerdi Cuando pierde la pelota Está habilitado, esto vale Vuelve Valerdi y sale Rossi Bien Valerdi De la Copa Libertadores Valerdi Acompaña para dentro González La tiene cachete Valerdi Cuatro partidos con este para Valerdi Otra de las promesas Morales Morales Valerdi La sacaba González Bufarini Valerdi Valerdi La paga en el pibe Qué rápido que es Además de cerrar Además de cerrar Valerdi